Soltamos barras 24 horas Fluyo funk 24 horas Lucho la batalla 24 horas Me da igual como te pongas Soltamos barras 24 horas Fluyo funk 24 horas Fumando hash y hierba 24 horas Lucho la batalla Esto es sagrado como la yaya y el yayo Entre las luces y las sombras Caravallo Porque en mi barrio nos despierta el gallo Retírala del 10 R.Vallo Sigo preso de mis barras Ahora son barrotes La revancha está en la cancha Es cacho cachalotes Como Sirach hago que sudes Me quedo el rebote Cuchillería siempre al filo Chico siempre a tope Así hierba all day Porque esta mierda no necesita camello Ya ni me luzco simplemente algún destello Y díselo a tu piba Y díselo a tu cuello Nada de na Sois las migas que se caen al suelo Si eres basura por el sumidero Nada de na Pero te lo escupo el primero Siempre habrá esa mierda Como siempre habrá maderos Veinticuatro horas Siempre habrá esa mierda Como siempre habrá maderos Veinticuatro horas Siempre habrá esa mierda Estoy pintando en la pared De tu fucking chalet Querían A y T Tranquís que traigo un palet Se ve pa' aquí Mucha Nike Pa' tan poco pie Están vendimiendo con 90s Yo bailando claque Estoy rapeándote Tú con los ojos de Ozil Mirándome como si Estudiaras un fósil En terapia de choque Porque no entiende por qué Él hace tan difícil lo que Yo facilote Cacho chichote Sarcano es un puto arlequín Harlem Globetrotters Contra Orlando de Saquil Solo bufones de la corte Contra super MCs Perdona que te cortes Porque no sé qué haces aquí No veo galas de OT Explícame cómo fue Que ya no quieren hacer Cilio el resto de hombres G No sé el nombre del bebé De Saquira y Piqué Ni qué hacía María Con el pringao de José Ahí te vas Mi médico me ha dicho Que no me preocupe Pero sigo viendo zombies Cuando bajo al super Disparo como Marta Porque siempre tuve Sueños reveladores Como Dale Cooper Su mierda es floja Están en una nube Ha pasado casi una hora Y esto no me sube No la conocía Pero me coló en el clube Tenía estilo Decía que se llamaba V Infravalorado Jackie Brown Y tú ahí montando el circo Porque eres un clown Ni dejo que ladre Lo tumbo al primer round Underground mi padre Fumando Royal Crown Mira qué fresco Recién pintado No había alternativa Acabó en altercao Si llevas algo encima Aprovecha y vete Tú no fichas un secreta Ni con brazalete Sly Kid 24 horas Ucronia Loops 24 horas WC 24 horas Yeah 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 A 5 minutos A 5 minutos O 2 horas por canuto Esa nueva hierba Me recuerda al instituto Plantan la semilla Saboreo el fruto Humo recién levantado O incluso de luto Estuve en sitios caros También en bancarrota Por eso sé que el juego sigue Rueda la pelota Y aunque me falte el aire Te lo dije alguna vez Sin esto no soy nadie Como Diego sin el 10 Tengo mucho que ganar Y poco que perder Yo soy de Cobasa Trumas de Bel Air Nosotros de beber Y pintar el edificio Tú llamas a la poli Y escuchas Don Patricio Estoy por el respeto No busco ningún récord 40 segundos Como uno de Madrego Siempre doy la talla Aún entrando frío Me tiro cachos gordos Tú mejor hazlo al vacío 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas Soltamos barras Soltamos barras Soltamos barras